La Comisión del Estado de Administración Pública y un poco tratando de continuar con el debate que se inició la reunión pasada. Algunos de los que pertenecemos a la Comisión los reunimos para escuchar lo que se había comentado y queríamos, si bien, por supuesto que la idea, y esto es lo bárbaro de carta abierta, como decía recién Horacio, es escuchar, es recomponer a alguien, inclusive en su misma locución decía que lo importante es que nosotros en la Comisión tengamos una situación porosa de poder incorporar todas las cosas en las que se comentaban, si hay dos o tres cosas que nos gustaría comentar. La primera es por qué se creó la Comisión de Estado de Administración Pública, en esa comisión estamos en general tipos que nos dedicamos a este tema desde el mundo académico, desde el mundo de la que se creó, y lo que vemos, y nos consta que se ve en muchos países de América Latina, ven que en ese lugar en particular, en el análisis de la política y del Estado, que se dan hacia los Estados, venimos perdiendo 20 a 100. Se han pasado muchas cosas en muchos lugares, hemos logrado grandes avances, pero inclusive en la concepción, en lo que decía recién Horacio, en el discurso del Estado y la Administración Pública, todavía cada vez que nos metemos con el Estado hay un peso enorme del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario, y nosotros notamos que se habla desde ese lado. Inclusive instrumentos adentro de nuestro Estado, después de 10 años del kirchnerismo, después de todo lo que se ha peleado, están parados sobre ideas, sobre percepciones del Estado que no tienen nada que envidiarle, o que no han cambiado, han cambiado muy poco desde el 90. Desde ese lado nosotros dijimos, queremos dar esta pelea y uno de los lugares, o no, decimos, el lugar donde se tiene que dar esta pelea es el de la política. Digo, porque muchos de los discursos, o muchos de las... Empiezo de vuelta, ahí se escucha, ahí se escucha. La falta de manejo de los medios, estoy acostumbrado a hablar frente al micrófono. El lugar desde donde tenemos que empezar a construir, y donde pensamos que se tiene que empezar a construir esta batalla, que inconclusa, y que como digo, venimos perdiendo, y nos consta, no solamente lo venimos perdiendo en Argentina, también en Brasil, en Venezuela, en Bolivia, donde ha sido muy difícil establecer un patrón de gestión que tenga algún nivel de consistencia, o algún nivel de coherencia con lo que son las direccionalidades de los gobiernos, es desde la política. Es una discusión que se tiene que dar desde la política. Digo porque, y sobre todo, y hay muchos errores que tienen errores, hay muchos contenidos del documento que está hablado desde el lado de los expertos, que genera equívocos. La comisión se llama Estado y Administración Pública, porque los que discutimos desde esta visión tenemos ese rótulo. Pero muchos de los comentarios que se han hecho tienen más que ver con la situación del Estado, que nosotros no queremos discutir, nos parece una discusión súper válida, nos parece que seguramente cuando discutimos el Estado, nosotros estamos acá en carta abierta, seguimos tradiciones que desde hace 200 años vinculan el poder estatal con la política, con el proceso de acumulación, con el proceso económico, con la sociedad. Sabemos que el Estado está múltiplemente vinculado con esas instancias y una deuda que tenemos es una nueva síntesis después de los problemas que, por lo menos muchos de los que conformamos la comisión, fuimos formados en una visión marxista, por decirlo con algún texto, el Estado y la Revolución, digamos que de una forma mecánica y un poco panfletaria, juntaba todas esas instancias, eso se ha caído y no tenemos otro espacio que haya logrado consenso como ese texto. Si se quiere, la comunidad organizada de Perón, no hay un texto, posiblemente lo haza, no ese es el lugar que queremos discutir, no es esa la discusión que damos o que nos pareció a lo que un poco impulsamos esta comisión que teníamos que dar. Por eso la primera cuestión queremos poner claramente el foco de qué es lo que estamos discutiendo y qué es lo que estamos discutiendo son los patrones de gestión que, vuelvo a decir, es parte de una pelea que nosotros sentimos que estamos perdiendo por mucho. El premio a la calidad en la Argentina, que es del Estado Nacional, se creó en el 92. Quienes participan en el premio a la calidad en el sector público todavía hablan de clientes para los servicios públicos, no hablan de ciudadanos. Una cosa que en general a nosotros nos resulta casi graciosa, digamos, es irresistible. Bueno, eso es lo que se está discutiendo. El BID acaba de dar préstamos a cinco provincias argentinas para que desarrolle el gestión por resultados. Está contaminado por todas las ideas de la nueva gerencia pública. Las normas ISO que se aprueban y que son un instrumento súper potente y súper interesante, pero que traen de contrabando, tecnología que iguala lo privado a lo público. En agosto se firmó la decimosexta declaración de los ministros de gestión pública de América Latina. Y no les digo, salvo algún carácter menos acuciante, menos adelante, menos imperativo, que se tenía en los 90. La verdad es que no ha cambiado mucho porque está hegemonizado por los países del área del Pacífico, que tienen un discurso muy potente en donde hay hectolitros de tinta vinculados y frente a ellos no hay, desde la política, ni desde las ningunas instituciones, un enfrentamiento potente que diga no son estas, son esta otra. Argentina y algunos sectores brasileños, sobre todo gente del lado de Lula, tiene algunos autores muy heterodoxos que ha escrito y ha criticado y responde a estos, vuelvo a decirles, estos litros de tinta que andan dando vuelta ahí y que tienen un peso muy potente en cuanto a fijar política pública porque es, por ahí, un saber experto. Pero institucionalmente no estamos dando la pelea y muchos de los organismos, cito uno, el CLAR, el Centro Latinoamericano de Administración por Desarrollo, que es un poco la institución madre de América Latina que discute las cuestiones de administración pública, esté hegemonizada hoy, es iberoamericano, no es latinoamericano, hay prohibición de incorporación de Portugal y España y quien baja línea en esos lugares es España, es el Partido Popular. Nosotros, institucionalmente, reiteradamente, nos comemos, tenemos que soportar una pelea contra ese nivel de institución. ¿Desde dónde cambiarlo? Desde la política. ¿Cuál es el patrón de gestión? No queremos, no estamos pensando en construir en ese lugar, en esta comisión, por ahí hay que crear otra, o por ahí hay que ser Lenín para escribirlo, por ahí son limitaciones nuestras, digamos, para escribir una nueva versión del Estado de la Revolución. Lo que queremos dejar claro es qué es lo que estamos discutiendo, cuál es el patrón que estamos discutiendo en ese lugar. También les queremos comentar que hubo alguna sorpresa y algún malestar también en la gente de la comisión porque el documento ese ha girado bastante, lo han leído 50 o 60 personas, hubo algunas, palabras son peligrosas, ¿no? Hubo algunas lecturas de ese documento con las cuales nosotros estamos de acuerdo. El Estado no dice eso, ese documento. Nosotros claramente somos parte de la obra latinoamericana, estamos acá en carto abierto y tenemos una posición estadocéntrica. Alguien comentó que el documento hablaba de la subsidiariedad del Estado, no lo sostenemos en lo más mínimo. La subsidiariedad del Estado. La subsidiariedad es el principio por el cual todo lo que puedan hacer los privados lo tienen que hacer los privados, inevitablemente no lo pueden hacer los privados, lo tienen que hacer el sector público. Jamás sostendríamos eso, digamos, todo lo contrario. Somos parte de la obra latinoamericana y discutamos con una originalidad bastante peculiar en América Latina porque es muy diferente a lo que dicen los socialdemócratas, lo que dicen inclusive la izquierda europea y quiere decir lo que dicen los neoliberales. Nosotros tenemos una posición sobre temas de gestión pública muy, muy peculiar y muy diferente y muy parada sobre el Estado. Lo último que sostendríamos sería la subsidiariedad del Estado. O como por ahí se dijo, la contingencia de la acción estatal. No, lo que decimos es la contingencia del trastorno de gestión pública. No me quiero meter en ese tema porque va a ser una interlocución muy larga, pero tampoco jamás diríamos, hablaríamos de la contingencia de la acción estatal. Es más, lo que decimos desde el principio y lo que sostiene, aparte con los hechos de la política pública, es que nosotros enfrentamos al mercado, enfrentamos la tendencia más agobiante, más desestructurante del mercado mundial, la herramienta que lo utilizamos es el Estado. Entonces, por eso tenemos una posición escenocéntrica que no es lo que sostiene, por decirles en este momento, la socialdemocracia europea. Que sostiene una situación de sociedad civil, de igualación de la sociedad civil, el mercado y el Estado, como tres actores que tienen que articularse y lograr consenso. El segundo tema también con respecto a cuál es el enfoque que tenemos, es el enfoque de la urgencia, digamos. Tenemos que empezar a dar esta discusión. Y en esto discuto con algunos compañeros que seguramente hablaban de la necesidad de la reforma constitucional, la necesidad de crear alguna instancia centralizadora, potente, que fuera capaz de planificar, y una serie de cuestiones estratégicas que son fundamentales, seguramente, pero nosotros estamos... Fue un documento muy pensado en el aquí y ahora. En esta serie, como les digo, de situaciones que atravesan los países de América Latina y que no son solamente ilumbradas de Argentina, también sector del PT. Cada vez que Lula habla, fija como uno de los temas centrales, es esto. Que la burocracia brasileña es fuertemente detentora, o sea, genera una disipación de energía y de recursos muy grande para llevar políticas públicas que tengan en cuenta el interés de las clases populares. Este es el eje de discusión que estamos dando. Estamos aprendiendo mucho de lo que se discute acá. Bueno, nada. Vamos a seguir seguramente, haremos una nueva versión del documento incorporando todas las cosas que ustedes comentan. Muchas gracias.